La Fiscalía procesará a Verónica Abad por concusión. Le cambió el delito de delincuencia organizada por el que está siendo procesado su hijo, por el de concusión, y pidió a la Corte Nacional de Justicia la fecha y hora para vincular a Verónica Abad al caso Nene. Según el artículo 286 del COIP, este hecho se castiga hasta con cinco años de cárcel. El proceso penal ya se envió a la Corte Nacional de Justicia. La magistrada María Fernanda Castro, de la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, quien llevaba el caso, se inhibió de continuar con el mismo por el fuero de corte que tiene Abad, debido a su alto cargo. De igual forma, actuó horas antes el fiscal Carlos Alarcón.